Hola, somos los cinco mexicanos que fuimos al Southern Hemisphere Space Studies Program en la Universidad Internacional Espacial en Adelaide, Australia. Hemos regresado de este programa y estamos muy contentos. Después de estar cinco semanas en Adelaide, aprendimos de diversos temas, desde la parte multidisciplinaria que es el espacio de política, economía, administración, ciencia, tecnología, hasta terminar con un proyecto final en donde trabajamos con 11 nacionalidades para presentar algo relacionado a los pequeños satélites en el hemisferio sur. A partir del trabajo que realizamos en este mes, dejamos a México en un muy buen papel, por lo que logramos conseguir cinco lugares más para mexicanos que quieran ir al próximo programa en Irlanda, que será abierto, podrán ver la convocatoria en nuestras redes sociales, como Nam Space, la Asociación Aeroespacial y la Facultad de Ingeniería. En los próximos estudios, ahí se las encontrarán y podrán ver la propuesta. ¿Qué queremos a partir de esto? Pues bueno, ya dejamos a México en un muy buen papel en ISU y bueno, ahora queremos que en México tengamos más colaboración, industria, universidad, gobierno, para que apoyen a más mexicanos a ir, porque como a nosotros nos costó mucho trabajo, queremos impulsar a más estudiantes, porque pues sí, ya vimos que es posible y haciendo esfuerzos en conjunto lo lograremos. Y la pregunta que nos han hecho estos días es, ¿y ahora qué toca? Pues estamos trabajando en varios proyectos, ya a nivel internacional. La experiencia que hemos ganado a partir de nuestra experiencia en Australia y de los años que llevamos colaborando en proyectos espaciales, pues nos ha dado las suficientes bases para llevar a cabo estos proyectos a otro nivel. Entonces habrá varios proyectos y estaremos dando la vuelta alrededor del mundo para poder poner a México en alto y a la universidad también. Y pues creo que también todos tenemos el sueño de ser astronauta, entonces esperamos y creo que todos vamos a trabajar y luchar para ser eso algún día, astronautas mexicanos.